Hola a todas, hola a todos, bueno pues para celebrar el día del niño y de la niña yo les tengo una historia, les contaré el inicio de Robot Salvaje un libro escrito por Peter Brown e ilustrado también por él y el capítulo 1 comienza así, ¿listos? El océano, nuestra historia comienza en el océano Nuestra historia comienza en el océano con viento, lluvia, rayos y truenos un huracán que, furioso, rugía en medio de la noche y en medio del caos, un barco carguero encalló hondo, hondo, hondo en el fondo del océano el barco dejó cientos de cajas flotando en la superficie pero a medida que el huracán azotaba, giraba y hacía que chocaran las cajas también comenzaron a hundirse en las profundidades las olas las tragaron una tras otra hasta que tan solo quedaron cinco por la mañana el huracán se había disipado no había nubes, ni barcos, ni tierra a la vista solo había aguas tranquilas, cielos despejados y esas cinco cajas que flotaban perezosamente siguiendo una corriente oceánica los días pasaron y luego apareció una mancha verde en el horizonte cuando las cajas se acercaron las suaves formas verdes se convirtieron lentamente en los bordes duros de una isla salvaje y rocos la primera caja se dirigió a la orilla en una ola ruidosa y se precipitó contra las rocas con tal fuerza que se hizo peor ahora, lector lo que no he mencionado es que dentro de cada caja había un robot completamente nuevo el buque de carga transportaba cientos de ellos antes de que lo arrastrara a la tormenta ahora solo quedaban cinco bueno, en realidad solo quedaban cuatro porque cuando esa primera caja chocó contra las rocas el robot se hizo añigo lo mismo le sucedió a la siguiente caja se estrelló contra las rocas y las partes del robot volaron por todos lados y lo mismo le sucedió a la siguiente caja y a la siguiente extremidades y torsos de robot fueron arrojados contra las rocas una cabeza salpicó un charco de agua en el mar y un pie robótico se deslizó sobre las olas y luego vino la última caja siguió el mismo camino que las otras pero en lugar de chocar contra las rocas llegó chapoteando contra los restos de las primeras cuatro pronto más olas la sacaron del agua se elevó por el aire girando y brillando hasta que se estrelló contra una saliente rocosa la caja estaba agrietada y arrugada pero el robot en su interior estaba a salvo mmmm ¿qué creen que pasó con ese robot? mmmm capítulo 2 las nutrias las nutrias son muy simpáticas ¿no creen? bueno la costa norte de la isla se había convertido en una especie de cementerio robot dispersos a lo largo de las rocas estaban los cuerpos rotos de cuatro robots muertos centelleaban bajo la luz de la luna y sus destellos llamaron la atención de unas criaturas muy curiosas un grupo de nutrias marinas saltaba sobre los montículos cuando una se percató de los objetos brillantes todas las nutrias se congelaron levantaron la nariz al viento pero solo olieron el mar así que se deslizaron cautelosamente sobre las rocas para echar un vistazo de cerca un grupo se acercó lentamente al torso de un robot la nutria más grande levantó una pata y golpeó con fuerza aquella cosa pesada y rápidamente retrocedió de un salto pero no pasó nada así que se arrastraron hacia la mano de un robot otra nutria valiente extendió una pata y volteó la mano hizo un hermoso tintineo contra las rocas y las nutrias chirraron de gusto se extendieron y jugaron con brazos piernas y pies robóticos voltearon más manos una de las nutrias descubrió una cabeza de robot en un charco de mar y todas se sumergieron y se turnaron para rodar por el fondo y luego descubrieron algo más más allá del cementerio estaba la única caja sobreviviente tenía los costados raspados y abollados y una gran cortada recorría la parte superior las nutrias corrieron por las rocas y treparon a la gran caja diez caras peludas se asomaron por las cortadas ansiosas por ver que había dentro lo que vieron fue otro robot completamente nuevo pero este era diferente a los demás todavía estaba en una sola pieza y lo rodeaba una esponjosa espuma de embalaje las nutrias metieron las patas a través de la apertura y rompieron la espuma era tan suavecita y blanda chirrearon y mientras apartaban esas cosas esponjosas que flotaban hechas jirones en la brisa del mar y debido a tanta emoción la pata de una nutria golpeó accidentalmente un botoncito importante en la parte posterior de la cabeza del robot clic les tomó un tiempo darse cuenta que algo estaba sucediendo dentro de la caja pero un momento después lo escucharon un zumbido sordo todas se detuvieron y miraron y luego el robot abrió los ojos así empieza robot salvaje en el que una robot no un robot sino una robot llega a una isla habitada por animales ella está programada para sobrevivir y para aprender de los demás de esa manera ella se abrirá paso en esta isla donde hay peligros pero también hay amistad hay fraternidad y hay mucho mucho amor por la naturaleza espero les haya gustado adiós y y y y y